¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Hoy quiero darle una vuelta al tarot para que puedas entender cómo está aspectado tu 2024. Comenzamos un año con esperanza, comenzamos un año con fe, comenzamos un año lleno de bendiciones. Así lo decretamos y así lo sentimos desde este momento. Le damos las gracias a ese 2023 que con sus blancos, sus negros, sus grises, nos dejó tantas enseñanzas. ¿Qué tienes que agradecer en estos momentos del 2023? ¿Y qué le pides y agradeces de antemano al 2024? La vibración te está diciendo en este instante con un número tres, es tiempo de gestar buenos proyectos, es tiempo de gestar nuevas oportunidades. Y ese color verde que está alrededor de nosotros nos llena de esperanza, nos hace entender que la salud es lo más importante. Pero desde esa sanación interna, nuestro cuerpo también va a estar en el 2024 vibrando en alto. Siempre se los digo, cuerpo, alma y mente, definitivamente llevando allí sobre nosotros un tiempo que nos dice renacer. ¿Cuál es ese proyecto en estos momentos que quieres sembrar? ¿Cuál es esa semilla que quieres ver germinar en el 2024? Pon las manos en tu pecho. Visualiza esa luz verde llena de esperanza, de fe, de renacimiento y repite. Este proyecto ya está dado a través de mi plan divino. Este proyecto ya está dado a través de mi plan divino. Así vamos dibujando el 2024 y a través de las cartas quiero que tengas allí esa guía en el amor, en la salud, en la prosperidad. Pero también quiero que tú comiences a escribir en este instante cuál es el proyecto, cuál es la energía y qué quiere tu alma a través del mensaje del universo. Hoy les voy a dar las predicciones, signo por signo, toma nota y disfrútalo. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si eres el cumpleñero del día, la carta que sale para ti es la carta de la estrella. Cuando esta energía está, y en este caso para el 2024, te da una bendición y diciéndote, no todo es lo que tú quieres, el universo también te da lo que necesitas para evolucionar. Cuando te sientas congestionado en este nuevo año, cumpleañero del día, busca por doquier hacerte un baño, ir al mar, al río, un baño de lluvia, lo que tú quieras, pero a través del elemento agua, purificar toda tu energía. Escucha bien el mensaje del universo para este 2024. Descubre tu mundo y entrégate a él con todo el corazón. Eso es para ti cumpleañero del día. Tu alma busca sentir. Debes sentir en estos momentos cómo estás vibrando. Debes sentir en este momento y cada día cómo estás y en base a eso tomar decisiones. Pero recuerda, no te vayas a paralizar porque emocionalmente estés un poco roto ese día en específico. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, este 2024 para ti va a ser un año de muchísima sanación. Cuando hablo de sanación, vas a estar en una época todo el tiempo sanando la parte física. No te vayas a descuidar en el 2024 en cómo está vibrando tu cuerpo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es importante que lo atiendas con los médicos, con terapia, con fisioterapia, con medicinas, con algo alternativo. Pero que escuches bien cómo estás vibrando o qué estás sintiendo en alguna zona en específico. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita reacomodarse. Y si eres del signo de Tauro, todo 2024 a través de la salud, tú vas a tener que atender muchísimas cosas. Y el cuerpo físico no te puede paralizar a través de tus planes. Esta misma carta, si la vemos a través del amor para el 2024, si eres del signo de Tauro, te dice, toda la energía femenina de tu clan tiene que ser sanada. Obligatoriamente, el 2024, Tauro, te va a hacer entender por qué desde la bisabuela, la abuela, las madres, las mujeres de la familia, incluso las hijas en general, las sobrinas, las nietas, han pasado por la misma situación. Tú eres, entre comillas, esa oveja negra que en el 2024 viene a liberar, a sanar y a cortar las heridas de tu clan familiar. Así que, Tauro, prepárate para que comience el bombardeo de la información y que tú puedas hacer algún tipo de terapia a través de las constelaciones o del transgeneracional. Si esta misma carta, que es una reina, se posiciona a través de la prosperidad y a través de la abundancia, 2024 te va a hacer entender que cada día tú vas a poder resolver esa situación de dinero que te venía ahogando. Ya no te vas a estar como fijando tanto en esos estados de ansiedad con la economía, sino resuelvo hoy, mañana es otro día, resuelvo hoy, mañana es otro día y paso a paso que des va a estar muy bien aspectada tu relación con el dinero. Pero recuerda, Tauro, clave para ti sanar el clan femenino. Eso te va a llevar a sentirte bien en el amor y a sentirte bien a través de la relación con el dinero. Fíjate, el mensaje del universo para Tauro en este 2024. Vive tu mejor versión, entrégale una sonrisa a quien te haga daño, perdona, libera y llénate de la energía universal. Tu alma busca gratitud, agradece todo lo que quieres, agradece a esas mujeres de la familia, a la energía femenina y estarás haciendo las paces para recibir lo que quieres en el amor, en la salud y en la prosperidad. Virgo, Virgo, la carta para ti en este 2024 viene a través de la energía de la luna. Un arcano que te está diciendo, desde la profundidad de tu ser debes cuidar muchísimo, Virgo. Este año las relaciones personales y sobre todo con quién es lo más importante, las relaciones contigo mismo. Puede ser un año en el que debas trabajar profunda, profundamente el área del vientre, el área de la pelvis. ¿Por qué? Porque desde esos aspectos tú vas a estar somatizando cada una de las energías quizás donde te has estado autoflagelando, criticándote y echando la culpa. Virgo, este año la carta de la luna a través de la salud te está diciendo también esa inflamación o esa hinchazón que vas a sentir en tu cuerpo, te está diciendo ya basta de tragarte todas esas culpas y esas rabias que no has podido liberar del último año y medio. Si sacamos la cuenta, puede ser desde finales del 2022. Tienes que drenar. Ahora, por otro lado, a través de las relaciones personales, la carta de la luna para Virgo dicen, cuida tus relaciones de pareja y cuida también los vínculos con mamá, con papá y con toda la familia. Puede ser un año en el que tengas que hacer las paces con todo el mundo y donde las lágrimas estarán allí, pero cuando hables con sinceridad ya todo eso va a ser liberado. Si sigues actuando bajo esas estructuras, puede ser un año un poco difícil porque te vas a sentir completamente desconsolado. Si la hablas, la liberas o buscas algún tipo de terapia con algún especialista, puede ser un año enriquecedor y sobre todo donde te retroalimentes a través del amor. Para 2024, Virgo, si vemos la carta de la luna con la prosperidad y la abundancia, te dicen, todo lo que comiences a hacer desde ahora está perfecto, maravilloso y alineado para que cuando entre el sol en tu signo hacia la fecha de tu cumpleaños, veas ese bebé nacer, un nuevo proyecto o un cambio laboral. Súper bueno, eso me gusta. A través del mensaje del universo, Virgo, para el 2024, las cartas te dicen tu imaginación y pensamientos es la construcción de tus actos. Si piensas positivo, vives positivo porque tu alma quiere expresar. Fíjate que desde el inicio te están diciendo, si expresas todo, todo, todo va a estar muy bien. También si no expresas puede ser un año con dificultades. Capricornio. A través de estas cartas del tarot y todo 2024, Capricornio va a estar luchando un poco con el tiempo. Puedes sentir cierta lentitud, cierto cambio en tu energía si se trata de salud y Capricornio va a tener que trabajar muchísimo la zona de la cabeza, la zona de la vista, migrañas y jaqueca porque esa pensadera o esa energía puede estar un poco congestionada hacia esa zona superior. Y es que estás tratando de cuadrar, pensar, ver tanto detalle en este 2024 que todo esto viene a como opacarse un poco. Que no se te olvide Capricornio, en el 2024 trabaja con meditaciones, con la glándula pineal, con el tercer ojo, con baños que vayan hacia la cabeza, con liberar pensamientos. Allí estará la clave para la buena salud y debes tener cuidado desde la parte física, con la visión, con los lentes o con jaquecas que te puedan estar fastidiando. Si vemos en este momento a Capricornio con esta carta para el 2024 y las relaciones amorosas te dicen espera, espera un poco sobre todo este primer mes de enero antes de tomar algún tipo de decisión de si seguir o no con alguna relación que ha estado como intermitente, que no te deja ver con claridad si me divorcio, si me separo, si sigo, si busco algo fuerte o algo concreto o no. Los Capricornianos que están en algún tipo de relación amorosa, espérense hasta el mes de febrero donde ustedes estarán mucho más claros si eso es lo que quieren o no. Si estás soltero, igual date este tiempo del inicio del 2024 para trabajar contigo mismo y tratar de consolidar tus proyectos personales, porque si no te sientes bien con lo que eres, mucho menos vas a poder llegar a acuerdos con otras personas. Capricornio, para ti las razones del amor o el concepto del amor viene a cambiar en este primer mes del 2024. Si vemos a través de la prosperidad, Capricornio trabaja un poco con la paciencia. ¿Por qué? Porque los tiempos de prosperidad y de abundancia van a estar muy bien, pero no trates de acelerar. A final de cada mes es que recibirás la recompensa. Paciencia es la palabra clave para tener dinero. A través del mensaje del universo te dice, haz una lista de tus sueños, busca un espacio especial para visualizarlos y motivarte a lograrlos. Tu alma quiere felicidad. ¿Sabes qué, Capricornio? Te invito a que hagas el mapa del tesoro y pongas allí lo que quieres plasmar. Ten paciencia y mes a mes lo energizas. Solamente así podrás ver esos proyectos de forma manifestada terrenalmente. De regreso, prepárense, voy con las predicciones para los signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Hoy estoy trabajando con estas cartas del tarot y además el mensaje del universo para ti. ¿Cómo está aspectado el 2024 y cuáles son las predicciones para tu signo? Bueno, seguimos con esos signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Géminis, la carta para ti en este 2024 es una carta llena de prosperidad y de abundancia. Una carta que a través del 10 de oro dice, básicamente de aquí hasta octubre vas a estar disfrutando por fin de todas y cada una de las cosas que tienes como construyendo desde el 2022. Sin embargo, cuando veo esta energía para la salud geminiano, en lo que viene en el 2024, te están diciendo, cuida muchísimo el tema de la alimentación. ¿Cómo te estás alimentando? Puedes estar intolerante, alérgico o en la búsqueda de tener que modificar obligatoriamente la manera en la que te alimentas. Y es que Géminis puede descubrir cuáles son los alimentos que le van a afectar, incluso hasta energética y emocionalmente. Es como que si el 2024 fuese de manera natural o inconsciente a rechazar algún tipo de comidas. ¿Sabes que cuando esto pasa así vibracionalmente, Géminis, es porque el alma necesita depurarse, pero el cuerpo físico también. La invitación es para que estos primeros meses y todo el 2024, pero sobre todo los primeros meses, busques algún tipo de alimentación que desintoxique el hígado, todo el sistema digestivo y que te haga sentir mucho más ligero. Y vas a evitar, hacia la fecha de tu cumpleaños, tener algún tipo de afección o sufrir de esas intolerancias alimenticias que nos hacen sentir súper pesados, mal. ¿Cómo te estás sintiendo desde ahora y en estos inicios del 2024 con el tema de la salud? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo está el páncreas, la vesícula, el hígado? Pendiente con eso porque puede ser tu área sensible en el 2024. Esta es una carta que a través del amor para Géminis te dice, yo no voy a estar tan pendiente de las relaciones amorosas, pero sí voy a estar pendiente de poder construir mi propio hogar, mi propia casa. El amor va a ser por buscar la independencia, por estar en un hogar armonioso, por tener familia, ¿cómo no? Por estar bien en pareja, pero si no tengo la pareja igual, quiero buscar ese rinconcito donde yo me sienta abrigado. Los Géminianes le van a poner muchísimo amor a sus espacios, a la familia y al amor propio, a sentirse cómodo. Ya no quieres una casa, ya quieres un hogar y desde ahora hasta el mes de octubre, esa será tu prioridad. Que vas a tener el dinero, por supuesto que con esta carta a través de la prosperidad y de la abundancia es buenísimo. Todas las victorias van a estar ganadas y mes a mes vas a recibir sorpresas y buenas oportunidades porque este año 2024 para los Géminianos, ustedes se convertirán como en un pulpo, haciendo mil cosas a la vez para poder reunir ese dinero y completar o hacer esa reestructuración de lo que quieres llamar hogar. A través del mensaje del universo que te dicen, Gémini, lo que te emociona no es casualidad. Estás conectado con tu propósito porque tu alma busca en estos momentos relajación. Relájate, trabaja en eso y busca en este 2024 ese rinconcito que te hace sentir protegido, ese templo llamado hogar. Dentro de esa relajación, aunque tengas que hacer muchas actividades para que llegue el dinero. Libra, Libra, mira qué buena carta para el 2024. Una carta de alegría, una carta de satisfacción, una carta de logros. La carta del 3 de copas es una carta donde Libra recibe ayuda de otras personas y donde se trabaja también en grupo. Cuando lo vemos aspectados de la salud, el punto sensible van a ser los miembros superiores. Los brazos, los codos, antebrazos, manos, dedos, toda esta zona de arriba del cuerpo, desde esa sensibilidad, te dice que tienes que soltar para poder recibir. Libra, si sientes que tus manos desde inicios del 2024 están un poco duras, no tienen la movilidad, sabes que emocional y vibracionalmente haz el ejercicio de entregar y de recibir. Abres las manos de entregar y de recibir y así poco a poco vas a ir soltando esa energía. Cuídate de golpes, cuídate de fracturas, cuídate de tensión en los brazos, en los hombros. Pero también recuerda que detrás de cada dolencia, en esa emoción es de qué me estoy agarrando, cuál es el apego que tengo todavía en este 2024 y que, a juro, tengo que trabajar para que se me pase el dolor en la zona superior del cuerpo. Para Libra, a través de ese movimiento del amor te están diciendo, tú vas a buscar ser sociable, divertirte, reunirte con otras personas, moverte un poco más y no estar tan encerrado. Entonces, ten un poco de cuidado si estás en pareja Libra para que este 2024, lo que son familiares, amigos o personas extras, no vayan a influir en tu situación de pareja. No tengo pareja en este instante, cómo se va a pintar el 2024, llenas de posibilidades y quizás nuestros amigos de Libra van a querer probar un poco de una relación, probar un poco de otra, sin querer tener nada tan serio o tan cordial. Porque van a estar abiertos a esos cambios sociales. Ahora, trabajando un poco la prosperidad y la abundancia, los trabajos en grupo, los proyectos, lo que se haga también con equipos, el tratar de pertenecer a un club, a una ONG, a lugares. Quizás que no sean tan independientes y que tú tengas que darle la mano y ponerte de acuerdo con otras personas, son trabajos que te van a dar muchísima satisfacción. Entonces, para Libra, es un año donde van a tener que aprender a convivir en la parte laboral para recibir esos triunfos. Fíjate, Libra, los mensajes del universo o el mensaje del universo para este 2024, ¿qué te está diciendo? Dedícale más energía y tiempo a lo que te hace realmente feliz, porque tu alma necesita confianza. Si desde este momento tú te sientes confiado, te sientes tranquilo, te sientes feliz con lo que eres, vas a poder disfrutar de esas relaciones personales que van a estar como, oye, bien activas, pero también de la confianza de poder trabajar perfectamente en grupo. Acuario, nuestros amigos de Acuario a través de esta carta del tarot para el 2024 todavía están soltando y soltando y soltando. Este 2024 para Acuario la palabra clave va a ser perdonar, finalizar, cerrar, cortar y liberar. Por eso, el soltar esas cargas a través de la salud va a estar bien, bien marcado en la cervical, en la espalda, sobre todo la parte muscular, pero también en cada una de esas vértebras o en la columna. Acuario, sabes que esas cargas nos vienen de ahora, pero a pesar de que sean nada más un fantasma, esas personas o situaciones que vienes arrastrando, ya tienes que buscar de una manera mucho más profunda, trabajarla quizás con un psicólogo, con un terapeuta, con acupuntura. Y todo el año Acuario va a tener que prestarle la atención a esa zona del cuerpo, pero también a lo que no han podido perdonar o lo que no han podido olvidar de una traición o de un abandono. ¿Por qué te digo esto? Porque la parte de la espalda te dice que sientes que te clavaste o que sientes que te clavaron allí en la espalda, que se está de alguna forma manifestando en tu cuerpo físico. Si vemos todo esto a través de las relaciones amorosas para Acuario, ya tú no quieres drama. Este va a ser un año donde te vas a abrir a la transformación por completo de todo lo que está allí llevándose de la mano. Lo más seguro es que Acuario no perdone deslealtades, ni infidelidades, ni mentiras. Y corten, corten, corten todo tipo de relación tóxica o todo tipo de relación hiriente. Sea pareja, amistades, incluso compadres. ¿Por qué? Porque tú necesitas urgentemente o tu alma necesita urgentemente, Acuario, terminar en estos tiempos de morir para volver a renacer desde el amor. Acuario va a sentir ese duelo en las relaciones amorosas en el 2024. La prosperidad no está mal, pero en esta primera transición y ya cuando el sol esté en tu signo, vas a tener la capacidad, las ganas, la adrenalina, el auge de transformar y hacer un brinco en tu mundo laboral. Y aunque no se dé en el mismo instante, Acuario, ya tú vas a estar preparado para enviar currículo, para hacer una entrevista, para montar un negocio y para resetearte la vida económica. Que vale la pena si hay un signo que muere para luego renacer en este 2024, definitivamente es Acuario. El mensaje a través de las cartas del universo te dicen, todo pasa, todo sana y la felicidad regresa, que así sea, pueden ser unas semanas un poco difíciles, pero tu alma lo que busca es equilibrio. Si tú te sientes, Acuario, en estos momentos con la capacidad de terminar de cortar absolutamente todo, el primer paso que debes hacer es atender tu columna, decirle adiós al pasado, buscar un terapeuta que te ayude en estos tiempos a perdonar, a olvidar. Y verás que después de tu cumpleaños en el 2024, ya te encontrarás en equilibrio y las decisiones serán completamente distintas para darte la oportunidad de estar feliz. Bien importante estas cartas para los signos del elemento aire, pero si vibras con los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis, no te vayas porque ya venimos con las predicciones de este 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerda, los primeros 12 días del mes de enero es pintar esos 12 meses del 2024. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer, esta es una carta que a mí me gusta mucho, el cuatro de oros. Es una carta que te hace en estos momentos buscar la estabilidad. Tú no vas a querer dejar nada en el aire y este puede ser un año para ti donde entiendas que el orden es importante. Cuando hablamos de esta carta del cuatro de oros a través de la salud para el 2024, a cáncer le está diciendo, tu salud va a estar muy relacionada en cómo esté aspectado el dinero. Es decir, el estrés, la tensión, la ansiedad y las tristezas que puedas sentir te van a enfermar un poco porque esa necesidad de buscar dinero te van a como pasar factura por todo el cuerpo. Y cuando esto sucede o lo vemos reflejado a través de las cartas del tarot para el 2024, dicen, cuida tu sistema inmune, trata todo el 2024 de alimentarte bien, de tomar vitaminas, de no exponerte, porque es como la sensación de si estoy estresado me da gripe, si estoy estresado me da algo respiratorio, si estoy estresado el pecho se puede congestionar o siento que no puedo ni respirar. Pero lo más seguro, cáncer, es que vayas al médico, no tengas nada, sin embargo, con eso no te digo, no te descuides. Porque 2024, el momento de estrés o el momento de tensión se puede ver en este primer trimestre. Así que desde ahora comienza a reforzar tu sistema inmune. Si vemos esta carta con todo lo que son las relaciones amorosas para el 2024 y el signo de cáncer, te están diciendo allí, puedes tener el carácter muy tajante, la terquedad en el 2024 con las relaciones de pareja y las relaciones de familia te pueden traer problemas. Vas a estar como dictador, esto es lo que quiero, esto va a estar tajante y resulta que en 2024 las otras personas no van a estar vibrando igual que tú. Entonces trata de buscar ser flexible si eres del signo de cáncer, de hablar de lo que sientes, pero también de escuchar. Esa clave como escucho lo que me están diciendo, si hay una crítica o si hay algo que me estén llamando la atención, bueno, trató de modificarlo, cediendo, negociando en cada una de esas relaciones para que no vayas a terminar el 2024 solo o tan seco que te formes una coraza a través del corazón. Les hablé anteriormente a nuestros amigos de cáncer de que la salud va a estar muy relacionada con la atención, el estrés por la parte económica. Bueno, te traigo buenas noticias. En este 2024, mira cómo después del mes de abril tú vas a sentir que estás logrando básicamente respirar, dar un paso y poder avanzar de abril hasta agosto en reunir un dinero, en conseguir un trabajo estable y en tener como cosas de mediano a largo plazo que te aseguren esa prosperidad. Cuida este primer trimestre si eres del signo de cáncer, reúne, ahorra, trabaja y evita esos gastos extras. Después del mes de abril ya las cosas estarán un poco más ligeras. A través del mensaje del universo para cáncer, las cartas que les dicen, si quieres empezar un buen hábito, inicia con una motivación desde tu corazón. Recuerda que tu alma necesita vivir en el aquí y en el ahora. No te proyectes tanto para evitar esos estados de ansiedad. Ve semana a semana, mes a mes, haz las cosas con tranquilidad, vive en el aquí y en el ahora y así verás que el siguiente mes recibiste los frutos y que el siguiente mes los frutos son más grandes, evitando estados de ansiedad a través de la salud, de las relaciones amorosas y del dinero. Escorpio, la carta para ti en este 2024 es una carta de rapidez, es una carta de ir a todo galope, donde ya no vas a estar esperando ni la aprobación de nadie ni los tiempos de nadie. Inicia el mes de enero con una actitud donde quiero ir cada vez más rápido. Por eso, a través de la salud, si eres del signo de escorpio, debes prestarle atención a los pies, los dedos de los pies, los tobillos y las pantorrillas. Porque si tratas de correr o avanzar un poco más y la vida te dice, ya va, está bien que vayas rápido, pero frénate un poco y no quieres o haces resistencia, la vida te va a frenar a propósito. Cuida la energía, los músculos, los huesos, las zonas de las rodillas, pantorrillas, tobillos y todo lo que es esa parte baja, porque cada paso que des va a estar como, mira, bien, vamos a decir, supervisado por la vida. Si vas a toda velocidad y la vida te lo permite, perfecto. Pero si te empiezan a doler los pies, escorpio, frena un poco, date masajes, pediluvio todo el 2024, le bajas la velocidad, la ansiedad y listo, y verás que los pies no te fastidian tanto. Ahora, viendo estas relaciones amorosas con una carta que te dice que va a todo galope en el 2024, los escorpianos van a querer tener relaciones rápidas donde se pongan de acuerdo, donde ya esa duda de si estoy o no estoy no cabe es, estamos juntos, hacemos este proyecto, o nos vamos o vivimos juntos o formamos una familia, pero ya no tengo tiempo que perder. Van a querer tener esos momentos de pasión muy intensos y con quien los consigas en el 2024 es con quien te vas a quedar. Además de eso, en las relaciones familiares, para nuestros amigos de escorpio, pueden haber algunos choques, porque tú vas a tratar de empujar a todo el mundo, escorpio, de que vayas a la misma velocidad. Y recuerda que los procesos personales en el 2024 van a ser completamente distintos en cada una de las personas que tengas alrededor. Si vas a establecer una relación de pareja, bueno, tú vas a estar intenso, quizás la otra persona no, cuidado con eso. Y además, un poco de cuidado. Todo lo relacionado con la parte de dinero, excelente, muy bien, decretado para los escorpianos, que ese no va a ser el conflicto. El dinero llega de manera fácil, rápida y fluida. Decrétalo todos los días de este 2024. El mensaje del universo que te está diciendo. Como observas, el mundo es el reflejo de lo que has construido durante tu existencia. Piensa en lo que te hace daño y sánalo. Tú tienes ese poder, tu alma quiere sanación. Sana por completo cualquier tipo de relación, escorpio, sobre todo la relación contigo mismo. Y verás que no te fastidian los pies, que tienes relaciones intensas, pero muy buenas. Y que además ya no tienes problemas para crear esa prosperidad. Pisces. Pisces. La carta para ti en este 2024 te está diciendo ambigüedad. No puedes seguir con esa ambigüedad. Tienes que hacer todo con certeza y con la tranquilidad que a ti te caracteriza, pero tampoco perdiendo el tiempo. Si vemos toda esta energía para Pisces a través de la salud, el área sensible pueden ser las rodillas. Un paso hacia adelante, un paso para atrás. No puedo perder el equilibrio. Tengo que avanzar. No lo hago. Y cuando te sientas muy indeciso en este 2024, Pisces, las rodillas te pueden fastidiar. Ya te están fastidiando las rodillas. Busca trabajar la seguridad y la confianza. Las rodillas es esa parte flexible que te está diciendo avanza, avanza a tu manera, avanza a la manera del universo. Pero después que te decidas, ya no eches para atrás porque esa energía que te lleva hacia el retroceso te va a fastidiar muchísimo en esa zona. Ahora, si vemos todo lo que es la parte de relaciones amorosas para Pisces, no la veo mal. Puedes estar creando proyectos en este primer semestre con pareja y luego buscar o viajes o mudanzas o irse a un lugar donde no tengas el ruido externo y puedas construir todo lo que quieres a través de la parte de pareja. Se pinta el primer semestre para Pisces de una manera como de muchos acuerdos. Y después del segundo semestre, ya tú vas a ver que lo que hagas en pareja está perfecto. Si no tienes pareja o no quieres, simplemente nuestros amigos de Pisces en el segundo semestre puede ser que tengan la necesidad o tomen la decisión de irse a vivir con otra persona, sea hijo, sea padre, sea amigo, pero solo no terminan en este 2024. Las relaciones y la convivencia tienen el inicio del año marcado y luego al final del año cambia el panorama por completo, pero me gusta ese panorama que viene a manifestarse distinto. Las relaciones de prosperidad y de abundancia se están diciendo vete por lo seguro, por favor, Pisces, no vayas a votar un empleo que te da seguridad y confianza por aventuras que no están bien. Entonces, para los piscianos, a través de la prosperidad y de la abundancia, todavía en este 2024 no es un tiempo para arriesgarse. Primero los seguros si se trata del dinero. El mensaje del universo, Pisces, ¿qué te dice? Busca inspiración en personas o lugares de buena energía. Llénate de optimismo porque tu alma busca amor. Trabaja las relaciones amorosas, trabaja todo lo que quieras desde el amor, desde lo que te haga sentir en paz y evita las indecisiones. Después que estés seguro, entonces cambia de trabajo. Prepárense los signos del elemento fuego que ya vengo con ustedes y las predicciones del 2024. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, ¿cómo se pinta el 2024 para ti? Aries, Aries, a través de esta carta para el 2024 es una carta donde se reciben muchos frutos, es una carta de recibir cosecha. Me gusta mucho esta energía si se trata de salud para Aries porque te está diciendo tu problema no va a ser la salud, tu problema va a ser en este instante conectar con esa parte de tu cuerpo en cómo quieres que luzca. Por ejemplo, quiero hacer ejercicio, quiero bajar de kilos, quiero hacerme algo estético. Más que una enfermedad, nuestros amigos de Aries van a estar remodelando, recuperando y ocupándose de cómo se sienten por dentro y por fuera. Gracias a Dios sale una energía excelente para este 2024, bendísela. Me dicen en este instante que puede ser que tengas la tendencia también de comenzar a realizar algún tipo de práctica deportiva que más nunca vayas a soltar. Y es que esos procesos de ansiedad van a estar muy bien canalizados a través de los ejercicios. Si eres del signo de Aries y quieres comenzar desde ahora a activarte, a moverte, a definir y a adelgazar, te cuento que la energía está súper propicia. Y así vas a evitar también ataques de ira, de odio o de ansiedad porque tu cuerpo se va a sentir perfecto. Eso te ayudará a finalizar el 2024 sintiéndote espectacular. Me encantan estas energías para Aries. Las relaciones amorosas para cada uno de ustedes van a llevarte a trabajar una parte que no habías descubierto de ti. ¿Sabes cuál es? La paciencia. Un año de muchas conversaciones, un año donde Aries cambia los conceptos del amor, donde van a estar muy espléndidos, donde desde el inicio del 2024 van a tener que trabajar esos estados que habían vivido antes de explosiones o de cambios de temperamentos o de rabia y donde tú vas a perdonar y ser perdonado. Es un año donde el autodescubrimiento de una parte mucho más sencilla, más noble y más bonita de ti te va a hacer sentir bien. Fíjate que te trabajan el cuerpo y te trabajan también el corazón con las relaciones de pareja y también en cómo te estás expresando y cómo te estás moviendo con los demás. Ya te vas a dar cuenta que el agarrar rabias lo que te ha hecho es causar problemas. A través de la prosperidad y de la abundancia, Aries va a estar súper creativo haciendo inversiones. Recuerda que el 2024 es un año donde hay que tener un poco de cuidado con el dinero. Si vas a invertir en ciertos asuntos o en ciertas cosas de compras y ventas, ve de menos a más. No metas todos los huevitos de oro en una zona canasta si eres del signo de Aries. El mensaje del universo que te dice tu conciencia puede evolucionar con pequeños cambios. Empieza por los que más te causa dolor. Esto te sanará porque tu alma busca cambio. Fíjate que te están diciendo si cambias con todas las relaciones con las que has tenido problemas, cambia el dinero y cambia la salud. Cambia el cuerpo, cambia todo. Tienes que terminar de sanar y conversar desde el bien, Aries. Esa es una oportunidad espectacular. Leo, fíjate que esta es una carta que te hace ver todo como con duda. El inicio del año para ti puede ser un poquito lento, un poquito complicado. Ya tú sabes quién eres, ya tú sabes qué es lo que quieres, pero no vas a ver muchos corazones en las demás personas. Y eso hace que tu visión sea el área sensible. Si tienes problemas con la vista, si tienes algún tipo de irritación, qué está pasando con tus ojos en estos momentos o qué está pasando con tus oídos que no te deja en estos momentos entender porque estás viendo o escuchando algunas cosas. Todo el año 2024 para Leo es necesario estar pendiente de la vista y de la audición porque es como ya no quiero escuchar más de eso, no quiero escuchar a otra persona o esto no me gusta, inmediatamente vas a bloquear. A través de todas las razones del amor para nuestros amigos de Leo van a tener una duda increíble, van a tener una duda grandísima. Entonces, desde este instante, qué está pasando contigo, Leo, que no quieres en este tiempo confiar con otras personas o no quieres confiar en estos momentos de lo que está pasando en el amor. Quizás por eso bloquees la vista o quizás por eso bloquees los oídos, puede ser un año donde las dificultades amorosas, familiares o de amistades te hagan enterarte de cosas que definitivamente no te van a gustar. Por eso tienes que averiguar bien primero. A través de el dinero, yo no lo veo mal. Lo que tienes es la duda de cuándo hacer el cambio. Tú vas a buscar generar más dinero y lo vas a conseguir si eres del signo de Leo. Eso me encanta. O sea, para ti 2024, Leo, no va a haber obstáculo que no puedas saltar y que no puedas resolver de la parte de prosperidad. Lo único que te puede frenar en este tiempo del 2024 son los tiempos. Lo hago en febrero, lo hago en marzo, lo hago en abril. Yo te voy a recomendar que cada decisión que tomes de la prosperidad y de la abundancia la consultes o con astrología o con numerología o con el signo o con el tarot, con lo que tú quieras. Para que vayas acoplados a los tiempos de cambio del 2024 y verás que todo el tiempo, así sea último minuto, vas a resolver. El mensaje del universo que te dice lo que resiste persiste, lo que aceptas desaparece porque tu alma anhela paciencia. Trabaja con el tiempo, con paciencia y verás que absolutamente todo llega para ti si eres del signo de Leo. Sagitario, Sagitario, en este instante la carta que sale para ti en el 2024 es la carta de la torre. Sagitario, en este momento a través de la salud te está diciendo cuida tu parte digestiva, gastritis, úlcera, problemas estomacales, los nervios te están pegando en el estómago, no puedo comer bien o hay esos extremos para Sagitario con lo que es el digerir. Cuidado en este instante que ya tengas algún tipo de problema iniciando el 2024 que no le prestas atención y en cualquier momento tu vida digestiva pueda colapsar. Entonces en este momento Sagitario, haz un examen de conciencia, me ha estado fastidiando el sistema digestivo, ¿cómo estoy con la gastritis? ¿cómo estoy con lo que como? Si eso ya arranca desde este primer mes del 2024, préstale atención para que no finalices diciembre del 2024 con una situación de salud que ya estuvo advertida, sobre todo gastritis y reflujo. Sagitario, por otro lado, en las relaciones amorosas, mira, la carta de la torre es una carta donde la gente explota y ya no soporta mucho nada de nadie. Tú vas a creer en el amor, tú vas a estar en conciencia, tú vas a querer tener muchas cosas, pero si me fastidian mucho yo definitivamente voy a tratar de despachar a la gente porque no voy a tener tolerancia con que me sigas diciendo lo mismo o con que yo siga aguantándote y aguantándote. Si tú estás acoplado en una relación de pareja donde no te lleven al tope de la paciencia, maravilloso. Pero si Sagitario arranca una relación en este 2024 donde lo celen o traten de asfixiarlo, dudo mucho que esto vaya a durar. La paciencia en las relaciones amorosas no va a ser una cualidad del 2024 para Sagitario. El dinero sí llega bastante bien, pero tienes que limpiarte todo el tiempo de tu lugar de trabajo porque tú vas a querer más y más y alimentarte de buenas oportunidades que van a llegar, pero con muchísimo esfuerzo. Entonces debes estar todo 2024 limpiándote de las energías de lo que tienes alrededor para que a partir del mes de octubre del 2024 tú tengas una cantidad de dinero o un puesto que siempre has estado buscando. A través del mensaje del universo que te dice es tiempo de actuar, toma esa decisión que pide tu corazón, el momento es ya. Y tu alma necesita calma, hazlo ya, no entres en esos estados de rabia, toma la acción con calma y verás que todo sale magnífico. Lo que pasa es que no vas a tener la paciencia para aguantarte cosas de otras personas en el 2024. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal, ha sido un placer inmenso estar con ustedes y lo que quiero es desearte amor, muchísima salud en el 2024, prosperidad, abundancia y que la mano de Dios siempre te sostenga a ti, a tu familia, a tus seres queridos, a cada paso que des y a cada palabra que digas. Que el 2024 sea un año lleno de frutos y de bendiciones, que el 2024 esté cubierto a través de esa luz divina que todos, todos necesitamos. Gracias, gracias infinitas por todo lo vivido en el 2023. Que Dios me los bendiga, feliz 2024 y recuerda como siempre les digo, eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.